Este 11 y 12 de julio participa en la tercera carrera caminata y jornada de salud a tu salud de IberoSeguros. 5K de caminata familiar y 10 de carrera. Además yoga, bailoterapia, ejercicios funcionales, zumbas, servicios médicos y charlas de salud en la Plaza Alfredo Zadel de las Mercedes. Todo sin costo alguno. Inscripción para la carrera caminata en tiendas, pro player y tecniciencia, libros de los principales centros comerciales. Soy maratonista y hazdeporte.com.be Más información en carreratusalud.com A beneficio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Gracias.